Robaba y mataba gente porque así se vertía Su cabeza tenía precios y se vi pesos la lía Juan Marta era guerrero y le vio del gobierno Robaba y mataba gente porque así se vertía Como si fuera guerrero Su madre sin agrada, robaba y se ofrecía Su cabeza tenía precios y se vi pesos la lía Juan Marta era guerrero y le vio del gobierno Que llegando a que se brindó y yo me vio de la volcada Ya no lloré, parecía, no me estás atormentando Que llegué, quizás quedé como una, la estoy pagando Ya no lloré, ya no lloré, ya no lloré Gracias por ver el video